Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la Interamericana. El Apertura de 2002, el Campeonato del 2010 y cómo no, el Clausura 2015-2016. ¡Cuánta energía! ¡Cómo alentaban! ¡Qué hermoso 30 de abril! Luego recibimos la estrella 14 y en pandemia bajamos la 15. ¿Y les cuento un secreto? Ese día los sentí más cerca que nunca. Ahora debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en lahistoria.cl. Elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. ¿Quién del plantel nació el tercer día del mes 2 en 1998? ¿Quién del plantel 98? A él repite la pregunta que es... ¡Ah, yo! ¿Qué signo eres, Byron? Acuario. ¿A quién del plantel pondrías Animal la fiesta? De DJ pondría Poncho. Conmigo, Vinla y San Pedro y Pinares, los tres. Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.com. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Te presentamos la nueva cuenta Go UC con beneficios únicos para ti. 30% descuento en mi empresa de socios y socias. El 30% descuento en tu primera compra en la tienda de UC. Promociones en el estadio. Experiencias exclusivas. Tarjeta física con diseño UC. Sorteos en camiseta del Ponchito Parot y el Tarzanteria autografiada. Pide la hora en gouc.cl. Y yo de la franja a todos lados. A ver, hagamos ahí, mirá. Acá y aparecemos después, ¿o no? Ya, hagámosle, hagámosle, hagámosle. Ahí estamos. ¿Cómo es tú? Te metimos hasta adicciones ahí. Lograba entrar al Camarilla y me la firmó Gary, que está acá la firma. Después de harto tiempo tuve la oportunidad de conocerlo. Muy buena persona. Jugamos hasta unos Fortnite. Y, no, buenísimo jugar al Fortnite. Púsame a la cámara como si fuera el nuevo refuerzo 2023. Goal, goal. ¡Vamos a la franja! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.cl Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana. El apertura de 2002. El campeonato de 2012. El campeonato de 2012. Y, cómo no. El clausura 2015-2016. ¡Cuánta energía! ¡Cómo alentaban! ¡Qué hermoso 30 de abril! Luego, recibimos la estrella 14. Y en pandemia, bajamos la 15. Y les cuento un secreto. Ese día, los sentí más cerca que nunca. Ahora, debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Una historia que construiremos juntos. Y en la que cada uno de ustedes tiene reservado un lugar especial en mí. En el lugar más especial de sus vidas. Ingresa a tu lugar en la historia.cl Elige y personaliza tu losa. Y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio. ¿Quién del plantel nació el tercer día del mes 2 en 1998? ¿Quién del plantel 98? A él, repite la nota que... ¡Ah, yo! ¿Qué signo eres, Byron? Acuario. ¿A quién del plantel pondrías animar la fiesta? De DJ pondría a Poncho. Conmigo, Vinla y San Pedro y Pinar y los tres. Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.cl Somos Historias Cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Yamila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023. Somos una nueva camisa. Para seguir haciendo historia. Te presentamos la nueva cuenta GO UC con beneficios únicos para ti. 30% descuento en membresía de socios y socias. El 30% descuento en tu primera compra en la tienda UC. Promociones en el estadio. Experiencias exclusivas. Tarjeta física con diseño UC. Sorteos en camiseta del Ponchito Parot y el Tarzanperia ortografiada. Pídela ahora en GO UC.cl. Y yo de la franja a todos lados. A ver, hagamos ahí, mirá. Acá y aparecemos después, ¿o no? Ya, hagámosle, hagámosle. Agámosle, hagámosle. Agámosle. 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 Lograba entrar al Camarilla y me la firmó Gary, que está acá la firma. Ahí está. Después de harto tiempo tuve la oportunidad de conocerlo. Muy buena persona. Jugamos hasta unos Fortnite. Y, no, buenísimo jugar Fortnite. Púsame a la cámara como si fuera el nuevo refuerzo 2023. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos la franja! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! Cruzados Más. Contenidos exclusivos. Descárgala desde tu teléfono móvil o visita www.cruzadosmás.cl Cruzados y cruzadas. Soy San Carlos. Y estoy emocionado recordando momentos increíbles que hemos vivido juntos desde hace ya tantos años. Me llena de felicidad verlos saltar, cantar y vibrar en cada uno de mis rincones cuando hemos tocado la gloria. Imposible olvidar. Imposible olvidar esos abrazos eternos cuando alcanzamos la interamericana. El apertura de 2002. El campeonato del 2010. ¿Qué es? Y cómo no. El clausura 2015-2016. ¡Cuánta energía! ¡Cómo alentaban! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! De estar también presentes hoy en día con la pregunta de Nicolás Ramírez y Eispi. ¿Qué tal Brian? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Brian, llegaste inmediatamente titular. Ya llevas tres partidos acá en la Universidad Católica y quería preguntarte cómo has sentido, cómo has visto el funcionamiento primero del equipo con el correr de estos partidos y principalmente a la liga. Cómo has visto el fútbol chileno y también la forma de jugar que tiene en cuanto a la rapidez y también a la forma de arbitrar que se está tomando porque se cambió. Con respecto al año pasado se está dejando jugar más para beneficiar en ese sentido el ritmo del juego y también durante el partido haya más minutajes del mismo juego. Bueno, sí. En cuanto a la adaptación ha sido muy importante. Yo creo que esa importancia ha sido por todo el plantel que me ha brindado esa confianza y eso lo es todo para uno, ¿no? En cuanto al fútbol es un torneo interesante, intenso, donde siempre todos contra todos la disputa es muy importante y eso lo hace muy atractivo, ¿no? Cuanto al SIGA, SIGA, al arbitraje, lo único que nosotros queremos es que haya más minutos de juego efectivo. Eso para nosotros es supremamente importante. Tenemos que subir ese escalón. Todos nos tenemos que adaptar y todos tenemos que seguir ese camino, ¿no? Y al final el fútbol va a seguir creciendo y va a haber una mejoría muy importante. Vamos con la siguiente pregunta que es Eduardo Duarte de la Cispa del Deporte. Hola. Consultarte principalmente por las similitudes del fútbol colombiano al que tú estabas acostumbrado a esto. Ahora sí, nuevamente. Consultarte por las similitudes que tiene el fútbol colombiano al que tú ya estabas acostumbrado en este primer mes ya en Chile. ¿Qué similitudes puede encontrar y qué cosas se pueden diferenciar a lo que tú ya venías acostumbrado? Muchas gracias. Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Sabemos que el fútbol chileno es intenso, es difícil y lo he vivido estos partidos que he podido jugar. Y por ahí hemos sentido que por momentos equipos que buscan su idea de juego, que es a las transiciones, ¿no? Y por momentos ojalá nos podamos encontrar esos partidos donde podemos jugar de tú a tú, que es campo abierto, donde nos vengan a hacer un fútbol positivo. Pero la diferencia no es mucha, ¿no? Hay aspectos muy positivos en el fútbol y eso lo hace muy importante. Seguimos en nuestra conferencia 1XB, donde ya tenemos a muchas cruzadas y cruzados conectados en el chat a quienes saludamos. Y le damos la siguiente pregunta a Gonzalo Hermosilla de Misur y Foul Deportes. Muy buenas tardes, Ryan. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte como siempre. Y, Ryan, bueno, te quería llevar al partido que tendrán este día viernes ante Nublense de Chillán. ¿Cómo aprontan y qué expectativas tienen ustedes de un rival que es complicado, sobre todo en su cancha ya en el Nelson Oyarzún? ¿Cómo ustedes se están preparando en lo físico, en lo anímico y en lo mental para este partido crucial y seguir arriba encaramado en la tabla de posiciones? Bueno, sí, sabemos que Nublense viene con 8 puntos, que el torneo pasado fue uno de los mejores. Gracias a eso consiguieron el cupo a Libertadores. Ellos se están preparando de la mejor manera, como también nosotros lo estamos haciendo. Ambos queremos seguir en la parte alta de la tabla y, bueno, nosotros seguir en ese camino, ¿no? Ese camino de victoria, de confianza, de seguir buscando esa idea de juega más clara. Y en base a eso nosotros los objetivos van a llegar y tenemos la plena confianza que el trabajo es lo único que nos va a llevar a esos resultados. Las cruzadas y los cruzados en el chat pueden dejar ahí sus mensajes de aliento antes que finalice la conferencia. Les vamos a leer algunos a Brian, los del chat en vivo en nuestra conferencia 1XBet. Seguimos con la siguiente pregunta que es de Joaquín López, de Radio Agricultura. Hola Brian, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la Universidad Católica tiene 17 goles a favor, siendo el equipo con mayores tantos dentro del campeonato nacional. Te hemos visto jugar dentro del medio campo también con hartas labores ofensivas, siendo un agente constante dentro del ataque, llegando a fondo, etc. ¿Cuál es tu aporte dentro del equipo y cuáles son las pretensiones que tienes con la Universidad Católica? Muchas gracias. Bueno, desde mi llegada el profe ha sido muy claro en el rol que quiera que cumpla, sea de 5 o sea de 8. Mucho, mucha intensidad, mucho entendimiento del juego. Eso es base para lo que quiere el profe en su idea de juego. Y eso es muy importante, ese entendimiento del juego. Y todo ha sido y ha marchado de la mejor manera. Yo reitero mucho que la confianza del profe y esa acogida de parte del plantel, eso me ha dado mucha confianza. Entonces, todo se ha hecho de la mejor manera. Antes de ir con la última pregunta, los cruzados en el chat te dejan muchos saludos, Brian. Están siguiendo la conferencia 1XV en vivo. Te voy a leer algunos de los saludos. Por ejemplo, Caifás dice, saludos a Brian. La pelota que recuperó para el gol de San Pedri fue notable. Mr. Galás también ahí dice, una máquina al parce. Y Juan Córdoba, que Rovira ha sido un excelente refuerzo para Católica y también para el campeonato nacional. Muy buen toque, dice Juan Córdoba. Y ahora, siguiendo con esos mensajes de nuestras cruzadas y cruzados, le damos el micrófono a Jorge Cubillos en la última pregunta de esta conferencia 1XV. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Mucho de saludarte. Católica no renuncia a su propuesta, que es ser muy protagonista, muy ofensivo. Convertir una gran cantidad de goles en lo posible. Pero también está la otra cara de la medalla, que es que te convierten por ahí cuando dejas espacios. ¿Es cuestión de tiempo el equilibrio? ¿O se aplica considerando que hoy día, en el fútbol local, quieres estar arriba? Ya estás arriba, independientemente de que algunos equipos tengan partidos menos. O tal vez en la Copa, si consideras un rival internacional, hay que tomar mayores precauciones y ese equilibrio tiene que ser un poco más acentuado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, total. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el equilibrio y el balance es fundamental, ¿no? La intención de nosotros siempre es ese juego propositivo, de tener esa intención, de tener el equipo lo más corto posible y lo más adelantado, teniendo muchas precauciones. Y yo creo que hay que saber manejar los tiempos de los partidos, saber que mucha inteligencia y en torneo internacional sí que más el margen de error es muy mínimo y tenemos que estar muy atentos y concentrados a todo ese tipo de detalles, ¿no? Excelente. Esa fue la última pregunta de nuestra conferencia 1XVet, pero te quiero hacer una yo, Brian, porque en tu presentación decías que algunos muchachos del camarín te enseñaban modismo de Chile, te culturizaban un poco de lo que es nuestra edición, nuestra cultura, en el fondo, aquí en Chile. Te quiero preguntar, ¿qué otras cosas has ido aprendiendo? Por ejemplo, comida chilena o música chilena. ¿Has ido aprendiendo algo más? No, no, ahí siempre me jode mucho y franco y me cachai, no, me cachai, me cachai. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos cogiéndole el tiro a la cosa. La comida es muy rica, la verdad. No hay mucha diferencia a nuestros platos y, bueno, la cocinera es colombiana, ¿no? Entonces ahí me está consintiendo mucho y eso, la verdad que es muy, muy rico eso. Excelente. Entonces así damos por finalizada nuestra conferencia 1XVet. Le agradecemos a nuestro jugador Brian Rovira y a todos los presentes presencialmente y en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Somos historias cruzadas. Los primeros pasos de Damián. Y de Damián. El gol histórico de José Pedro. Y de José Pedro. La constancia de Agustina. Y de Agustina. El esfuerzo de Fernando. Y de Fernando. El aguante de Catalina. Alfonso. Y a Mila. Somos los que no bajan los brazos en la batalla. Los que no abandonan y se levantan con fuerza una y otra vez. Somos bienvenidas y despedidas. El aliento de miles que se siente como una sola franja. Este 2023 somos una nueva camiseta. Para seguir haciendo historia. Te presentamos la nueva cuenta Go UC. Con beneficios únicos para ti. 30% descuento en mi empresa de socios y socias. El 30% descuento en tu primera compra en la tienda UC. Promociones en el estadio. Experiencias exclusivas. Tarjeta física con diseño UC. Sorteos en camiseta del Ponchito Parot y el Tarzanteria autografiada.